¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien, no? Bueno, 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 vamos allá con otra mierda de noticias que me he encontrado por aquí. A ver, esta es buena. El truco de la patata para quitar las ojeras que arrasan Instagram. ¿Pero qué coño de su normalidad es esta? Tanto arrasar en Instagram, ¿en qué vamos a arrasar? En morirnos de hambre es todo, vamos a arrasar, vamos. O sea, ¡ay, ay, Dios! Ahí la lleva, ahí la lleva. ¿Has probado cremas y cremas para las ojeras y no han dado resultado? ¿Estás cansado o cansada de gastarte el dinero y seguir con ella como si no hubieras hecho nada? En Instagram circula un videotutorial de una Instagramer. ¡Madre mía, un Instagramer! ¡Qué barbaridad! Laura G se llama, ¿vale? Laura, así como suena, Laura G, que ha revolucionado las redes sociales con una mascarilla casera realizada a base de patata. Así lo pone, ¿eh? Así mismo, tío. Sí, tal y como lo estás leyendo. O sea, tal y como lo estoy leyendo yo para contároslo a vosotros. O para contároslo, como queráis, ¿no? Al parecer, el tubérculo, ¡madre mía, qué fino se han puesto aquí el tubérculo! Para mostrar aquí nivel cultural al máximo. Es buenísimo para luchar contra la aparición de las ojeras. ¿Qué me dice? Según explica la propia bloguera, porque ser bloguero... Sé que jode sentir eso, pero ser bloguero o bloguera está de moda, ¿verdad? La patata resulta muy eficaz porque tiene elementos intrínsecos. Ni puta idea de lo que son los elementos intrínsecos. Si tú lo sabes, mejor para ti. Que sirven como blanqueadores naturales para esa zona de la piel. Bueno, bueno, bueno. Para esa zona o para la demás zona, vamos. Porque ahí no lo veo yo. Además, contiene vitamina C. Seguramente ya cura hasta el cáncer y todo, ¿sabes? Que potencia la sensación de firmeza y regeneración de los poros. Laura G. resalta una enzima. No sé lo que es enzima. O sea, ser lo que es estar enzima, pero no ser lo que es enzima con Z. Enzima. El catecol oxidasa. Ya no estamos liando todo, ¿eh? Ya vamos perdiendo el hilo. La cual ayuda a reducir el hinchazón. Ok. Esta mascarilla natural ha sido probado por miles de personas que comparten en el Instagram de la joven que funciona. Funciona. Funciona la han puesto entre comillas. Wow. Como diciendo, aquí está entredicho que esto funcione. Y que es una auténtica maravilla. En total, el tutorial ha registrado más de 500.000 visualizaciones. Mira, lo mismo hago un esfuerzo y os pongo el Instagram de esta chica y todo para que veáis el tutorial, ¿no? La joven se ha mostrado contenta por el éxito del vídeo. Algo que no imaginaba, claro, claro. Una chica guapa, morena, ojos grises, con carita de morrito, se pone patata, tritura en los ojos y resulta que no va a tener éxito, ¿no? Venga, no, entonces lo voy a tener yo, no te jodes. Ay, Dios. La joven se ha mostrado contenta, como he dicho, por el éxito del vídeo. Algo que no imaginaba. No te lo vas a imaginar, ¿qué va? Ya que más allá de esos trucos de belleza que comparte en la red social, ella es una experta de la venta de laca de uñas. Vamos, cómo se busca la vidita la gente, cómo se busca la vidita la gente. Un fuerte abrazo a todos. Me despido atentamente de vosotros, como siempre. Aquí, Mundo de Locos, Nico Blostro, salud. Suscríbete al canal, dale like, comparte en todas tus redes sociales. Ay, la puta hostia. Salud.